Fue un día como hoy hace quince años Que el sol brío en el cielo con nuevos fulgores Y aunque tal vez pueda parecer extraño Sentí hasta diferente el olor de las flores Me hacía tan feliz el verte jugar Con tus muñecas que con el tiempo Fueron olvidadas en algún lugar Y me lleno de nostalgia con tantos recuerdos Por todos esos momentos que no podrán volver jamás Porque el día en que naciste tú Se iluminó mi vida